Música Buenas tardes, bienvenidos Esto es la caula de la moda Estamos contentos de poco, divino No, mi nombre no es Daya, mi nombre no es Horacio Lindo es poco Estamos felices por varias razones Una es obvia, no lo vamos a decir Segundo es septiembre Tercero es verano Ya sentimos olor a veranito Esta temperatura que hubo, que vine anunciando Y porque tengo unos invitados maravillosos No estoy solo Estoy con mi acompañante terapéutico El señor Mariano, por favor Adelante Mariano Caprano Un aplauso grande para él Quiero contarles que soy rusa hoy Hoy se auto percibe Soy rusa, soy la rusa argentina Soy yantal, es mi nombre Hago uñas esculpidas Y también soy buen amante Adelante, una miss Casi una miss Y además tiene algo muy importante que tiene una tendencia secreta Y solo nos tenés que dar una pista La pista es Cuanto más Tenés Más valés Lo de siempre Lo de siempre, la historia de mi vida Sobre el peso Ahora vamos a lo importante Necesitamos una mujer bella Necesitamos una mujer bella Bellas son todas las que vienen acá a visitarnos Además de nosotras dos Pero acá lo importante Estamos a nada del mundial Entonces a pasitos O sea, ya tenés casi la pelota adentro Entonces lo que necesitamos Es una experta Alguien aguerrida Alguien que pise y no crezca el pasto Vino muy sencilla Casi sin ganas de venir a la jaula Le damos la bienvenida a Dasha Ella está completando el álbum de figuritas Desganada Desgano tiene Mirá la popa Yo tengo cuando me levanto Tengo ese cuerpo Todos los días Mirá lo que es Es el alter ego De a fantasía Mi amor Muestra el look A ver Vueltita Ay, 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 ay ¿Qué le pasó atrás? No, después 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 lo contamos Bueno, este look ¿De quién es Dasha? Que maravilloso Marcelo Sánek Marcelo Sánek ¿Y esa camperita? Todo Acompáñate Todo Dior 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 Esa campera me dijo Que me la regalaba Dior Dior Me la regalaron Sí, obvio Me patrocinaron Dior me patrocina Eso es lo que nos hace Lavo Y nosotras Lavo Necesito un patrocinador Dios mío Aunque no lo puedan creer Ella es amiga de la casa Una libriana maravillosa Una mujer que sabe mucho de moda Tiene una de las escuelas Más importantes de moda Ayuda e inicia Muchos chicos A que empiecen Este maravilloso mundo De la moda Pero hoy Nos va De Europa De Europa va y viene Y siempre tiene Los zapatos más lindos Y hoy nos va a develar Porque empieza Una nueva carrera Ella fue Levita negra Sí Pero hoy También nos va a contar algo Porque canta La señora Anamá Ferreira Adelante por favor Pasarela Anamá tiene Tiene el verano adentro Anamá Mi amor Mirá lo que es esto Mirá esas sandalias Anamá tenés el verano Adentro del cuerpo El verano adentro Mirá El bronceado El bronceado No, no, no Y miren esto lo que es Mirá Es una manteca Un terciopilo No, pero adivina Esas sandalias Anamá Y ese equipo Bueno, equipo Es un equipo De una tienda De departamento Comprado De una tienda Las sandalias Son ferragamo Divinas Ahí tenés Mi amor Un sponsor Tenés que buscar Anamá ¿Eh? Un sponsor No Se compra todo Solito Mi amor Ya gastó todo Allá No le tengo más Voy a decir Peinado De Jessica Y Leo Que me peina Siempre Gracias Necesitamos un hombre Necesitamos un marido Porque siempre Eso es bueno Siempre es bueno A cumplir los deseos Siempre estoy solita En el programa ¿En serio? Yo me estoy solita El movimiento Yo toda mi vida Estoy solita Pará Hacelo Hacelo Yo también Estoy solita No, no Pero lo hizo mal Lo hizo mal Tenés que ponerlo así 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 conseguís más rápido A ver, a ver Cómo desháganlo Chicas Es aprito acá Claro Y después remato Y mirás para el piso Muy tristemente Bueno, pero me siento Como pobrecita Como si tuviera caído una flor Ay, ay Y la frase Y ahí conseguís al toque Estoy solita Y hablando de toque Mirá lo que te voy a decir Llegó nuestro hombre Necesitamos a alguien Que nos custodie ¿Verdad que me saco la ropa? Todavía no Porque está Gaya Y Manol Rodríguez Le damos la bienvenida Ay, ay Me voy a voltear Me caso Me caso Ay, me caso Y eso es lo que me hace En Tinder Que te engaña Con una foto Y después Hola ¿Cómo estás? Hola mi amor Luciste, mostrarte todo Hola Saludarse en cámara siempre A mí un beso Bien grande Bueno Amor Era marido para mí Mirá lo que sos atrás Gracias por gustar De las bodochas No, por favor Mirá lo que sos Permiso Luciste todo Agradece todo Que te vayas de la luz Quédate ahí Y me voy a la cap Gracias por la gorra Sí Carvian Willis Todo el look Remerita, lentes, pantalón Dios mío Yo hice pantalón Bestiales Doctor Martins Hermoso Gracias Por Dios la cantidad Un piloto Creo que me voy a echar Fórmula 1 Quiero contarles que mi conductor Hoy se ha hecho un lifting Para el programa Bueno Coco Fernández me hizo un camarín Atrás Viste con la época de Mirta Le hacían un camarín Y nadie los veía Todos Pensé que me ibas a sentar Somos una gran familia Va a ser una tarea Muy divertida Nos vamos a sentar Que es lo mejor Que nos puede suceder A su lugar No, no Hay un problema Mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una desgracia Una desgracia ¿Qué pasó? Ocurrió durante el camino Muy triste todo Cosas terribles han pasado Poné videógrafo Tristeza país ¿Qué pasó? Pongan música de violín triste Se puede Muy pedigüeño No sé O velatorio o algo Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Mi amor Violinista en vivo Ahí está ¿Qué pasó? ¡Ay no! Se rompió Se rompió Esto pasa Nosotros no podemos Somos estilistas Esto pasa amor Porque el vinilo cede No cede El vinilo cede Pero bueno Pero yo pensaba Que el vinilo Era mi amigo Y es mi enemigo Al final Es mi enemigo No, no, no No me pongo más vinilo No, ya está Está rindo Muy bien Muy bien Quieren conocer Ana Magos Que sos una mujer del mundo A todos nos gusta viajar Bueno Nosotros tenemos a Coco Fernández Que tiene allá la intendencia En París también Sí, es verdad Y descubrieron un lugar Que está buenísimo Son casi 100 tiendas Hay que alejarse un poquito Pero 100 tiendas Que están al aire libre Y tienen los mejores precios Del mercado de lujo Allá vamos ¿Y quién está allá? ¿Cómo nos fue? Claudio Cosano Y esto solo es un avance Para entender De qué se trata ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Bienvenido a Val Village Hoy donde estamos Vinimos a recorrer El outlet más grande Que hay acá en las afueras de París A tan solo 40 minutos de viaje Tenés la Valet Village Que es divino Todas las tiendas Todas las grandes marcas Hasta con un 50% de descuento Vale la pena recorrerlo, ¿no? La única posibilidad que tenemos De tenerlo cosano Al aire libre Y en un valle Es solo si le te Que es un outlet de lujo No llegué Vos podés creer que no Y de verdad que es un datazo Que la jaula da Porque cuando viajás a París Hay otros precios Pero sucede como en todas partes del mundo Haces unos kilómetros El 50% Claro, haces unos kilómetros más Y conseguís ropa con buenos precios Esta es una nota muy importante Que la vamos a desarrollar Claudio va a quedarse en París Hasta que nosotros le digamos O hasta que pueda conseguir El ticket de vuelta Pero ahora vamos a los destacados De la semana Lo mejor ¿Qué sos vos, nena? Sí, sí La que come Quiero mostrarte algo Estamos muy intrigados Estamos preocupados Por el ida y vuelta De las decisiones Que hay en este día Pero lo más importante Tenemos un juego Todos vamos a ver Vamos a participar Esta máscara ¿Quién está detrás de la máscara? Daya, vos que tenés la mirada muy aguda Vos que con la mirada Desnudas a las personas Repa ¿Quién será? Ojo, no metes la pata ¿Sabes qué? No sé, lo digo en ucraniano Así nadie me entiende Porque la verdad No tengo ni idea quién es Ah, te saqué un español igual ¿Quién es ucraniano? ¿Quién? Yanis Naio ¿Vete atrás? Ay, qué dije Yo le veía los brazos parecidos No, Yanis Naio ¿Ah? Yanis Naio No lo sé No lo sé O sea, me mataron No, no, es pasivo No es Mirta No es Juana Viales No, soy pasivo No, no No es Julieta Julieta Prats Bueno En algo tenés razón A mí por lo juguetona Y lúdica Vero Lozano El Pampito No 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 basta de mencionar a Pampito Vamos a Pampito No le promete a Pampito Si bien está curioso No es para tanto Soledad Ni Mirta Podemos ir a lo más destacado Edith tratando de copiarse de alguien ¿De nuevo? Edith Armida Edith Armida No sé Porque Edith siempre por ahí Ellas están preocupadas porque dicen que vos las odiás No, ¿cómo las voy a odiar? Yo las quiero a todas Ale Maglietti No puede ser Rubia Porque se ve un mechoncito ahí rubio Pero este es alta Perpicaz 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 estuvo ahí No, no es alta Rápida Estamos en el día viernes Y lo más importante es ver qué sucedió en la semana Ay, por favor Hubo destacados Hubo cosas importantes Y nosotros vamos a lo que importa No nos importa el corazón de la gente No nos importa Están bien Lo que nos importa es cómo estaban vestidos Es lo único ¿A qué vinimos? La apariencia ¿A qué vinimos? Mi amor La apariencia es lo que importa Siempre Dale Natalia Obreiro En el puesto número 5 Que la verdad que dio que hablar A ver Mucho, mucho Buena pregunta Hola, hola, hola Muy buenas noches Bienvenidos y bienvenidas al tercer programa de ¿Quién es la máscara? Ay, me encanta Me deslumbró Todo lo conecto con Navidad Me encanta, me deslumbró Y lo que más me deslumbró Que es de Tito, de Matices Y lo hizo Coty Coty, Coty, su mujer que hace la línea Viste que hace todo Linda la sastrería Esa color siempre, me encanta Pero qué bueno se usó la sastrería Muy buena la sastrería En ese momento la vimos con Florencia de la B No recuerdo si era un marco En fierro o una mesa de Mirta Pero ya la habíamos visto con una buena sastrería Smoking Maravilloso Coty Y los accesorios de Faoma Que lo hacen todos Esos moños de cristal Que son divinos Son pins de cristal Me encanta No, Faoma tiene divinos Muy canciero Bueno y los tartán Está muy en moda No solo por este tema Ahora está muy en boga Porque con la muerte de la reina Se descubrieron todos Los tartán son los cuadros escoceses Hay cuatro mil Cuatro mil Y somos uno Porque volvió a estar en boga Y todos están pidiendo El que es el de la realeza Que es el color gris Con eso Pero bueno Este es tartán Esto es a cuadros Rojo y verde siempre queda bien Y sobre todo ¿Cuánto? A cien días de Navidad ¿Y cuándo está bien hecho esto? Cuando las coinciden Muy bien O sea en la costura En la alta costura En los hombros también Cuando miran los hombros Pero sobre todo Que las uniones del amarillo No vaya con el verde Que cada color Alinee con cada color Y eso cuando hay buen hilo y aguja Acá lo más importante Es que si hay un quinto Hay un cuarto Y vamos a las botas Vos la nombraste Daya Y ellas aparecieron Y cuidado Dicen que no te metas con ellas No te metas con ellas Ale Magliete Y Ani Ventura En un duelo Donde la que corre Vuela Vuela Mira ¿Alora? Número cuatro Ah sí, sí Veníamos para acá Y asomaron la bota Porque somos las chicas De la bota Que ella la bota Magliete no se la saca De la semana pasada Esa bota Amo estas botas No, son otras botas Amo estas botas Y estas, mirá Mirá Sexanos Trabajadas Mirá Señoras Jujaneras Señoras grandes Colores Viene la primavera Allá por ahí la uno Si querés Porque a mí me gusta Que si se matan Buscando ropa Ventuario Este Colores El lucimiento Magliete al girar La silla Que se anima A estas botas ¿Qué tendría a ser algo? ¿Cuál te gusta más? Ana, más hay que elegir Las de glitter O las tejanas de Ana Las de glitter me gustan Muy bien Me gusta brillo ¿A vos? ¿Color? Ale Maglietti parece que les vomitó un arco iris No me gusta No me gusta para nada Esos colores no combinan pero ni con plasticola Y o sea me quedo con Edith Esta vez me quedo con Edith que por lo menos son negras No, no Las otras botitas son las de Añi Ventura Ah, bueno La de Añi Tráeme una Que estoy con una descompostura del arco iris de colores Es que A mí me gusta Ese violeta Ese rosa brillo Porque viene verano Pero todavía no estamos en verano Bueno mi amor Es eso era tu escote entonces Yo me festejando la navidad Me puse de rojo Entiendo que yo pero demasiado Decís el vestido Las botas Todo brillo Decís la la conductora Viene verano Está sin media Mi amor también No pero A ver es rubia Se puso ese brillante Se puso ese violeta Demasiado Demasiado Y lo está diciendo Dasha Que es rubia Y lo digo yo que vine de látex Y lo está diciendo ella Que se le rompió el látex De tanto que está La envaselinaron cuatro personas Para poder entrar allá adentro Y Manol Si tenés que elegir Me quedo con las texanas Me quedo con las texanas Ah es justo tengo En todos los colores Por favor te pido Pero quiero unas así Unas así Oscuritas Tengo Me gusta para los jeans Bien Tenemos Tenemos también He usado y me queda muy bien Y se nos da por salir juntos Y ir a domicilio Lo fuerte autoestima Si no es fuerte Bueno Yo me voy con la tendencia glitter Que es la tendencia del verano Entonces en este caso Me quedo Dajo la señora Alejandra Maglietti Justo color La dejaron sola La dejaron sola Ale Maglietti le va a llegar De que Daya se metió con ella Y que la tiene en la mira ¿Qué la tenés acá Maglietti? No pero para nada Parece que ella quiere ir a trabajar ahí Bendita Le quería sacar el puesto Se lo saco con este látex Sabes como Pero no voy a ser tan cruel No quiero que nadie se quede sin trabajo Entonces no Simplemente no me gusta Que tenga tanto brillito Tanto todo Me gusta más la otra señora Que no sé cómo se llama Que la llamé Coincidimos que por ahí Con otro vestido Podría haber sido Sí, gracias Gracias por ponerte de mi lado La verdad Me gustaría que pongan tu silla Acá al lado mío Gracias Bueno, bueno, bueno Estamos primero nosotros Hubo un lechazo Hubo un matching La semana que viene No tengo silla para sentarme Daya Show Daya Show Daya Show Contrataciones Daya Show Contrataciones Y no hay pantallaleta Hay piso de LED Todo En el Daya Show Número 3 Si les dieron más ganas Vamos con el número 3 Charlotte Y ahí otra rubia No, ¿no será rubia Morucha? Hay que verla No sabemos Ojo con los pelos Ojo con ella Le ponen muy mal humor los pelos A ver A ver querido Te digo 3 querido Poneme el 3 Ah Me gusta Morucha Se está haciendo el bozo ¿Qué tiene? Será el bozo En la nariz En los agujeros de la nariz Los pelos Se está desfilando Adentro de la nariz Ah Sí, sacándose los pelos De la nariz Con el ventiladorcito De aire Para que seque Ay, cómo duele Cuando te dan ese tirón ¿Qué necesidad de mostrar eso? Gracias a tu devolución Sí, sí Larga Vamos Yo la quiero mirar No hay necesidad de mostrar eso Es más Yo cuando duermo en casa De algún chico Me levanto 10 minutos antes Y me maquillo Imaginate si voy a mostrar Ahí arrancándome el bozo Menos sexy que eso Dejá Si vos te despertaste Y tenías una cicatriz Y te habían dormido Me la maquillo también Me paso un láser No sé Ahí tratamiento A mí me ha pasado Que me han dejado Porque yo me levanto Carita lavada ¿Me entendés? Entonces no me suelo maquillar nunca A partir de mañana Te apuesta como vayas Te dejo la llavana dorada No, pero No, yo me levanto 40 minutos antes Le han dejado las llaves Del departamento Porque se van Se van ellos Tomá, me voy Se van ellos Me voy Yo siempre me levanto Media hora antes Bueno, igual le vamos a recomendar A Charlotte Hay un aparatito Que es así Y me parece Más actual Más moderno A veces te pasa que Me quedo Con eso no quedan dudas Y la banco a muerte Viste que es la que te despierta La banco a Yalol Respira Un, dos, tres Va ¡Ay! Respira para hacer Respira de cola No, no, pero él tiene que estar de mi lado Y ahora se puso en mi contra No, no, no es tu contra La banco Ahora se puso en mi contra Esa es la realidad No, yo no me quiero pasar más con él Ya no nos casamos No, olvidate Ay, no Bueno, que no Al final son más tóxicas Vos Dos minutos Así Ahora se llega Y por algo vengo de Ucrania Chernobyl ¿Sabes lo tóxico que es? O sea ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hay un punto Tienes razón Sí Bueno ¿Qué dice ahí? Bueno En la frase número seis Incorrecta Ya la hicimos Escucha, ¿qué dice ahí? El show Muy bien Vamos al dos Si podemos Vamos No, con esto solo ya terminamos Fendi, por favor Fendi, una maravilla Celebraron los 25 años de la baguette Una cartera icónica para la marca Una cartera que hicieron Pero estragos No pararon de vender Y estuvieron todas Todas, todas, todas Ben Sogari Todas con la misma No, fabulosa Fue esta en escena Abriendo el Fashion Week de New York Ahí está hizo Todas las paredes Y lo que me encanta Que el mundo entero Entendió la diversidad Que todas pueden estar en pasarela Small, medium, large Esto es lo más importante Obvio Que está ocurriendo Obvio Una icónica modelo La de los 90 Totalmente Nada más y nada menos Que linda evangelista Maravillosa que la haya elegido Maseco Porque esto es un trabajo En equipo Que hicieron Maseco Con el nuevo diseñador Bueno, ella no quería ni aparecer ¿Te acordaste? Porque además tuvo un gran problema Ella Le hicieron Se tuvo Volverse cada vez más linda Tuvo unas consecuencias Meio complicadas La cara no le había quedado bien Ahora está repuesta Está divina Está fabulosa Linda evangelista cerró Así que le mandamos Un besito a Linda evangelista Un besito a Fendi Y las baguettes Qué suerte Las que no la tiraron Qué suerte Las que la guardaron Porque volvieron Hay que guardar Siempre hay que guardar Creo que la explosión De la fusión de diseñadores Hacen estas maravillas Que el mundo entero Maseco Con Fendi Claro Y estaría bueno que en la Argentina Empecieran a hacer alianzas De este tipo Se hicieron en un momento Ya no Pero tendrían que hacer Lo que pasa es que hay que dejarlo Los celos de lado Y pensar en el proyecto de moda Es así Claramente Celos y vanidad Medio difícil Para Muy difícil Para los diseñadores acá Porque viste como es Pirú Bueno ya arrancaban Nada que nos guste ver Más que estos desfiles Porque estos desfiles Marcan una tendencia Y hacen esas baguettes Que vimos Las baguettes son Ese bolso Ese bolso de mano Que se convirtió De hombre también Pero lo hicieron En mini Super mini Cruzado Van puestos en los cargos ¿Verdad que divino? Está divino Está buenísimo Divino Todo verde Medio grinchesco Está buenísimo Muchos preguntan Hasta yo en un momento Pregunté ¿Qué va? Nada Me dijo Fabián ¿Cómo nada? No es una laja Tener una mini cartera Obvio Muy minimalista Yo lo pregunté Claro ¿Qué es lo que entra? No tiene que entrar nada ¿Tienen ganas del número uno? Lo que vos quieras Obvio Les voy a mostrar Hoy es un día divertido Bueno Porque hoy nos reímos Es viernes De acá una semana Nos reímos Todos los días Look número uno Por favor Pónemela Ay brava Brava Nuestra reina absoluta A horas A horas A horas De su debut El sábado Debuta Este sábado A horas del debut Bueno Y mirá lo que le ha hecho Cosano Ese color es el color Que más lindo le queda A mí me encanta Fabuloso Bueno Bienvenida Mirta Necesitamos Bueno Y si no Vuelve con Juana Vuelve con Juana Vuelve a vestirla Una vez más A Juana Ahí se agarró fuerte ¿En serio? No Pero podía diversificar Quiera o no la va a vestir No Pero puede diversificar Juana Es tan divina Que todos los que adoran la vida Juana se puede poner Lo que tenga ganas Porque siempre le queda lindo Todo Está bueno para los diseñadores Que pase por todos los diseñadores Exacto Eso es lo que está bueno Como lo hace Mirta Perdón No entendí ¿Las vistió el mismo diseñador? ¿Cómo? ¿Las vistió el mismo diseñador? No En esa foto que viste El vestido es de Claudio Cosano Era el color violeta Y el otro El color frambuesa Es de Gino Bogani Que es el diseñador Fue un encuentro muy importante Todos la esperaban A las dos Querían verlas A las dos juntas Se hizo Y lo bueno es que Pero la viste muy bien Mirá que lindo Y es una vuelta Una vuelta Yo creo que para Para un segmento De la Argentina La vuelta de Mirta Es muy importante La gente la tiene ganas De ver Y seguramente Que ya viene recargadillo Para la familia La gente tiene ganas De verla La mujer que tiene esa edad Que tenga ganas de estar De hablar De hablar de política De hablar de la Argentina Y es un mensaje bueno Para mucha gente Para mucha Que la vea ella Que se esfuerza Que se arregla Que se pone linda Para su público Y aunque no parezca Hay mucha gente Que en su casa Que también Que por ahí se queda en su casa Y no queda No quiere salir Y es muy sentido Bueno ya vos Con ganas de salir Y arreglarse Para Mirta Para Juana Y para Canal 13 Y además Lo más importante Porque nos va a regalar Todos los lunes y los martes Vamos a estar acá Hablando Viendo cuáles eran los equipos No Y volverá ¿Quién será? ¿Esto para la jaula de la moda? ¿Qué somos invitados? Oh pues debemos preguntar Mirta No te olvides de nosotros Que estuvimos Cuando estabas Cuando no estabas Diciéndote que por favor vuelvas Porque era la única Que los paraba Que muestren su look Para la jaula Ya anunciaron los invitados El Puma Rodríguez 1 Sí Ay que lindo el pejito Ay entonces quiero ir No me los acuerdo de Moria Sé que el Puma Rodríguez 1 Moria Moria Casan Coquito Galmarini Y Babi Chico Paro Esa es la primera Mesaza de Moria Mi amor Lucas el Titi Lucas el Titi Parece que está en la producción de Moria ¿Por qué hablaste? Ahí está ¿Qué pasa? Ahí tenés querido Ahí tenés Mirá el Puma Ahí tenés la placa El Puma se batió el pelo igual que Moria No me encanta que vaya Babi con esa pareja de Moria y Galmarini Por ahí capaz que hay un cruce Casi sin querer 21 horas 21 horas Ahí vamos a estar para verla Vamos todos Es septiembre Daya y yo quiero que vos te enamores ¿Te late el corazón Daya o no? Ahora está muy apretado así que no siento nada Pero normalmente Bueno ¿Cómo que no tiene un infarto bebé? Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que a uno se le oprime el corazón Pero son hormiguitas Son hormiguitas en el estómago Son mariposas Casi como enamorate De estos colores fabulosos Que te voy a contar porque yo me lo acuerdo De la colección Susana Jiménez De Silkei Key Color Clásica Master Collection La coloración de Silkei Mundial Con lanolina y aceite de argán Que le dan un color intenso Brillo y suavidad a tu pelo Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay Mira Key Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores fabulosos De Silkei Mundial Ay, me dan unas ganas de estar ahí con él ¿Por qué no vamos al fin de...? Esto es así, agarrás y decís Daya París Amor, dame París Consigo pasaje rapidísimo con esto ¿Viene? Por favor, venga Hay que ponerse algo de vinilo Lo que sea Ya, no importa nada Bueno, no con esto Obvio, vamos, vamos ¿Vos tenés el bolso armado ya o no? Con esto Por favor, si cumple Ella con el bronceado, yo con esto Diana, vec moi Diana, vec moi, porfano Bonjour, bonjour Hoy donde estamos Vinimos a recorrer el outlet más grande Que hay acá en las afueras de París A tan solo 40 minutos de viaje Tenés la Ballet Village Que es divino Todas las tiendas Todas las grandes marcas Hasta con un 50% de descuento Vale la pena recorrerlo, ¿no? Seguimos recorriendo este shopping que es espectacular al aire libre Y ahora vamos a ver un poquitito que nos propone Burberry En Burberry la combinación de los beige o camel o khaki combinado con los celestes bebé es lo top Mirá, acá tenés, mirá lo que es este vestido diferencial Con diferentes tonos de celeste Y combina perfecto con este trench Todo es celeste combinado con beige Y queda espectacular El denim siempre va bien acompañado del marrón Los vestidos camiseros están a la orden del día Todo es vestido gemisier Mirá que divino este En puro algodón Como para combinarlo con el trench Y la estampa clásica de Burberry Estas chaquetas doble fans no pueden más Mirá, afuera hay celeste y adentro de toda la estampa de Burberry Y en las marrones Carteras y bolsos Michael Kors No te puede faltar uno Y fíjate, este es el color de la temporada El rosa El rosa, mirá lo que es esta cartera Es divina Y aparte es multiuso Fíjate los bolsos El rosa con el marrón Que se lleva brutal Mirá lo que es esta carterita Una monada Divina En carteras En billeteras Pero todo es rosa Desde el rosa pastel Hasta el fucsia Dolce y cabana te muestra La última, la última tendencia Que es todos apliques Este con la DG Pero lo vas a ver en todas las marcas Mirá que divino Mirá este corcelete con perlas Tendencia total Y crop top Tancita al aire Para cualquier hora del día Y siempre con piedras Dolce y cabana Y miremos un poquito los cintos Mirá lo que son estos cintos En la DG Característicos de la marca Con perlas Con piedras Esto es tendencia total Dolce y cabana Un básico que no podés dejar de tener El vestido Pero con el corset incorporado Impresionante el cuerpo que hace Y obviamente con la billetería Dolce y cabana Me encanta ¿Te gustó este mall? Es espectacular La Vallée Village Acá en las afueras de París Acabamos de recorrerlo Están todas las marcas ¿Lo disfrutaste? Porque además El lugar es bellísimo Todas alajas Bueno, hay varias cosas Primero las alajas Siempre donde hay una piedrita Un brillo Cosano Se tira de cabeza Y Dolce Le pone enseguida El sello Con el broche de oro Estoy con problemas de plata Y tengo que vender alajas Bueno Tengo un datazo Si querés vender oro Alaja brillante Relojes A precio internacional Coyería Ricciardi Compra oro 18 quilates A 22.500 pesos El gramo Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Ricciardi es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja Por alaja Mira Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 32 Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Más como que el locutor Me lo dice especialmente Tiene algo con gozo Y particularmente Sí, siento que tiene Siento que tiene algo Como un coqueteo A ver, decime Mirá Mirá Te está bujando Acabo de mear Te juro A ver, decímelo otra vez Fa Mirá Ah No, no Tengo ramos Tengo ramos Tengo ramos Tengo tul Alianza Ay, la estúpida Esta me dice Tiene novia Ay, qué tarada Qué me importa Ya ves como la delante Ay, Juan Me dice Tiene novia ¿Qué me importa? La voy a desaparecer a la novia Mi amor ¿Sabes qué? Me he cargado yo Por favor ¿Cómo fa? Dasha Él sabe que a mí me gusta Que me digan fa Mirá, escuchá Fa Fa Mirá Ah Listo Bueno, basta Llegó el momento El momento de estudio El momento donde acá hay científico Acá hay conocimiento Acá hay curiosidad Acá hay investigación Hay cultura No veo en mi cuerpo Y acá está Dasha Que tiene mucho para contarnos Mi amor Cultura general Obvio Y el Dasha Aunque el locutor quiso robar Mi momento de protagonismo No No Yo empiezo Ya empiezo con la polémica Pará Acá estoy yo No, mirá Mirá cómo te va a decir Decí el nombre de ella Dasha Ah Mirá No, no Pero dice mejor fa Archienemigo para siempre Me quiso robar mi momento El último día El último día en el canal Esta te los basta Sí Me lo despiden Me lo despiden Aquela Bueno, queremos agradecer El tiempo que trabajó con nosotros Muchas gracias A los dos Gracias Y si el lunes no lo vemos más Es porque se fue Ya sabemos por qué Se fue Dasha ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, hoy les traigo de nuevo A los tres mejores futbolistas Vestidos del Mundial de Qatar A ver si esta vez no lo hago como Alexa Que me bardearon y se reíron de mí Y me humillaron públicamente Para que hago mi pose de triste Bueno Y ahora Cuidado Voy Rodrigo de Paul Posición ¿Cómo? Medio que ¿Cómo es? No, no Me está confundiendo No, no Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul Bueno, pero soy de afuera Puedo pronunciarlo como quiero Panamá Panamá lleva 40 años hablando así Y Dasha también Bueno Dale Vamos Rodrigo de Paul Ahí está Rodrigo de Paul País Argentina Posición Mediocampista Actualmente juega en el Atlético Madrid de España ¿Le gustan las cosas grandes? No, cómo, no ¿Cómo no? 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 Yo también Tengo que llamar radio de Paul Atención, eh A ver, a ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Las cosas grandes Se quedan sin trabajo Se desplazó No, no, no Se desplazó Le gustan las cosas grandes No tanto como a mí Como a Mariano y a Fa Bueno 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 No, no No, no No, no No, no No, no A ellos les gustan más grandes que a mí Pero a mí también me gustan las grandes Hablo de ropa Hablo de ropa Hablo de ropa Ay, que estoy todo sudado Estoy mal Obvio Yo hablaba de ropa Ay, por momentos sentí que me da un carriaco Pero son unos mal pensados Solo porque llevo látex ya piensan mal O sea, yo hablaba de ropa Y bueno Ese es el precio a veces de ser una chica bonita Muy bonita Yo hablaba de ropa, che Claro Está todo luchado Ahí está la prueba Todo oversize Entonces es muy oversize Les gustan las prendas grandes Muy grandes Y hablo de ropa Vuelvo a repetirlo Y sobre todo Me encanta porque suele combinar su ropa con su novia Tini Tini, Tini, Tini Tini, muá Tini, muá Tini, sí Hacen como machi, ¿no? El número dos El número dos Magdalena, ¿eh, Tini? Ay, ¿cómo lo hacía? No sé No sé Bueno Parece que me estoy crucificando No lo sé hacer Bueno, vamos alto Número dos Cristiano Ronaldo Silencio CR7 El bicho El bicho le dicen Portugal Posición delantero Actualmente juega en el Manchester United De Inglaterra Sí Me encanta A diferencia de Rodrigo de Paul A él le gusta todo ajustadito como a mí Ah Es coqueta Es coqueta Todo apretado Es provocadora ella Ah, ella Para mí Para mí le gusta el látex Pero bueno, no sé Todavía ¿Lo vimos con algún látex? No Pero para mí que no No se atreve todavía Es más clásico Por lo que diga es más clásico ¿Y qué color le gusta, nena? Y porque el blanco El blanco le aprieta todo Le marca todo Usa por eso blanco Por eso yo no soy blanco Claro Porque me aprieta No me queda algo bien No tengo el físico De esa receta Bueno, pero vos tenés que buscarte Una mujer bonita Cuando tengas una mujer linda A tu lado No, ya ves la mujer que tiene Mi amor Gracias La mujer hermosa que tiene Ay, no, no No la vi Pero bueno Yo lo que digo es que Ella se ve Él usa Él usa ropa blanca Bien ajustada Sí Porque eso le marca todo Y la verdad que eso Le marca los músculos Le marca Ya que te tenemos acá Daya Vos los hombres Porque siempre hablamos Con los chicos detrás de cámara Sí, es verdad ¿Boxer o slip tienen que usar? Eh, no Boxer Boxer Porque también es un poco Como el hombre Les gusta imaginar Un poco que hay debajo ¿Entendés? Entonces para mí El boxer es lo que va Porque yo quiero imaginar Con respecto al boxer ¿El boxer suelto O el ajustado? No, ajustadito Porque el suelto Ya es demasiado antiguo Campanero es el suelto Claro, además de chapa Sí, es campanero Y el color de la ropa interior De un hombre ¿Cuál tiene que ser? Importante Importante Y me gustan los colores Para mí me gusta el color básico Rojo, negro, blanco No, rojo no me pongo nunca O sea Como más básicos O un nude También O un nude Sí ¿Qué tenés puesto? ¿Qué tenés puesto? Negro Verde 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 A ver qué bombacha tengo yo A ver A ver A ver Verde ¿Y vos, Pá De qué color tenés? Mostra 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 Muy reservado Muy reservado Bueno, número 3 Antoine Griezmann Antoine es muy juguetón Muy juguetón Como todos nosotros acá en el plató Es muy juguetón Él se arriesga más Le gustan siempre Los looks de cabello así Despeinadito Y sobre todo En realidad sería eso Le gusta eso Estar despeinadito Más loquito Más tranquilo Más relajado Daya y él juega mucho con el pelo ¿No? Va cambiando Claro, él cambia de pelo Como cambia de novio Y pregunto De los tres ¿Con cuál se queda Daya? No, es que no quiero ganarme a ti Ni de enemiga No puedo Un peligro Un peligro Agradecés Tini Rodrigo de Paz La familia de Tini está agradecida en este momento Así que bueno Divinos los tres Pero como no puedo quedarme con Dipaul Me quedo con Cristiano Ronaldo Que también está casado Así que no me quedo con nadie Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Ay, la temperatura sube La primavera ya está a nada Lo vamos a celebrar el miércoles Llega la primavera Y Vanlon está en la lista De la nueva temporada Atención minoristas, mayoristas Emprendedores Y a todos los que buscan un look canchero Para esta primavera Porque Vanlon Además de sus suéteres clásicos Super coloridos Podés encontrar una colección Muy variada De vestidos Camisas estampadas Ropa de lino Pashmina En todos los colores Les cuento que están dando Alguna financiación a sus clientes Y en esta época que vivimos Ayuda muchísimo Felicitaciones Vanlon Por el compromiso que tienen Con toda su gran clientela Ay, me vuelvo loco Bueno, nos vamos a ir al corte Y vamos a intercambiar figuritas con Dasha Sí, con Dasha Y aunque no lo puedan creer Miren, estas personas que están sentadas Solo una persona va a cantar Solo una persona empieza su espectáculo En un teatro Y va a debutar como cantante Bueno, no es el corte No es Imanol No es Mariano No es Dasha ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién querer? ¿Quién querer? ¿Quién querer? ¿Quién querer? Bueno, bueno, bueno ¿Para qué estamos? Para jugar Tenemos un juego Tenemos algo Que queremos develar Queremos saber ¿Quién está detrás de la máquina? ¿Quién es? Carita, 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 carita ¿Quién es esa carita? ¿Quién será? ¿Quién es? Es Miguel Soledad Pandillo Es el exlocutor Lucas No es Soledad Pandillo Es Johnny Las nenas Yo acabo de reconocer ¿Quién es Gabriel Eduardo? ¿Cuándo vuelve Gabriel Eduardo? Está de vacaciones ¿Quién es la Gonzalo? ¿Quién es? ¿Es la Juancito? Acabo de reconocer la escenografía, señores ¿Cómo se llama tu abuela, Juan? Que le queremos mandar un beso ¿Cómo hiciste para adivinarlo? Y puedo decir a la gente Ay, no, es cierto que iba a mirar Otro programa Y puedo decir a la gente Que está del otro lado Que esa escenografía Tiene siete escalones Me parece Ingrid Ruth ¿Te faltó uno? Ocho escalones Ocho escalones Ella está posando Vamos a hacer un programa nuevo Ella está posando En el dos En el dos Está en el dos para arriba Está en el siete posando ¿Qué tenés vos? De este lado Que son las chicas Que tienen sorpresa ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo un universo Donde vos decís Todos se pueden juntar ¿Qué? Tengo un universo De cosas El Spiderman Claro Y yo te pregunto Todo lo que hay adentro Todo convive ¿Él lo usaría? Sí, porque es un arriesgado Y siempre tiene cosas diferentes Y es un tipo que invierte En cosas lindas Y se compra zapatillas doradas Plateadas Con strass Sí, podría tenerlo tranquilo Es fetiche ¿Anamá? Anamá es juguetona Es una mujer elegante Clásica Pero cuando se quiere hacerla loquita Lo hace Bueno, me acaba de decir Anamá Que no es verdad Ella no es la que está En Olimpaz desnuda Pero eso fue lo de esa raza No, no era eso Daya Sí, toda Usaron mi cuerpo Nada más Usaron tu cuerpo Daya está metida dentro de la valija O sea, yo recí Sí Y es una tendencia Que se viralizó Y que está acá en la jaula Y solo te voy a mostrar la punta Y bueno Siempre si usa Uno acepta Y viene A ver Voy a poquito Yo lo tengo en mi trencita De a poquito Que no son juguetitos Y es Las prendas Costumizadas Ay, me encanta Que me encanta Que me encanta Que me encanta Y vos querés sorpresitas en vivo Porque las tenemos Las tenemos Y cuanto más mezclás Mucho más me gusta Y esta ensalada de fruta Es para la jaula de la moda Ay, me vuelvo loca Me vuelvo loca Me encanta Quiero esa compañera La quiero Me encanta Bueno Botas Glitter Tachas Estras Gorra Cartera Todo, queremos todo Todo esto es deluxe De Tronia Bea Buenos Aires O Bea Que me encanta Y ellos venden Desde el zapato La cartera El aro El sombrero Todo Y es mezclar todo La idea es que No te quedes con ganas de nada Y que todo Lo tengas puesto encima Para una noche Me encanta Mirá este Mirá este Este super top De glitter Perdón De Dejame ver la malla De una malla de cristal Con la mezcla de los colores Me encanta la cartera Ella no le tiene miedo a nada Y mezcló Y vamos viendo detalles Zapatillas con glitter Un pantalón Ya es chupín Pero ya más suelto Más caído Ya más que te lo dejas bajar Y se ve la tirita de la tanga Claro Me gustan los colores Combina con tus zapatillas Combina con mis zapatillas Bueno Lanzamiento de la marca Esto se lanza hoy En la jaula de la moda Este jean con cadena Divino Y fuego abajo Divino Que me encanta Y la campera también Super intervenida Tronio Vea Tronio punto vea Tienen todas estas prendas Y te hacen lo que vos querés también Y la chica de Anamá Models Y la chica de Anamá Models Eso No y fíjate que a pesar de ser mucho No es mucho ¿Entendés? O sea tiene brillo Tiene todo En este universo de Tronio Y no es mucho Me encanta Es todo Y te digo cuando todo es todo Es todo Y acá ya ven ya más ligeras Ya se fueron bajando Divinas Y me encantan las chicas de Anamá Models Hoy presentes con nosotros Muy couchela Muy couchela Sentate ahí que me gusta Ahí sentada Mirá Ahí Las superpoderosas de la jaula de la moda Hoy con esta tendencia que vale todo Me encanta Me encanta esta tendencia Marian me encanta Divina Divina Me encanta Bueno y Tronia te la regalaste Digo que es para vos Que te pongas esto Es un momento de darnos un gustito Y para eso llegan las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque de Productos Carilo Ahora en sus nuevos envases buscá los sabores de siempre Originales, dulces, light, chocolate, sin sal Encontrá tu Molino del Bosque en todos los comercios del país En Uruguay y en Paraguay Molinos del Bosque, el sabor de siempre que va con todo Gracias Productos Carilo Ay me encanta Viste como me dijo Carilo ¿No? Sí Había onda Dice fa de una manera Me encanta A ver Y lo estira como Carilo Como sensualmente Gracias Productos Carilo Te está seduciendo Te está provocando Sabes lo que escuchas con esta campera y una bota de glitter Me vuelvo loco, 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 loco Quiero decirles una cosa En este grupo hay alguien que va a cantar Hay alguien que estrena un espectáculo Ay, ay, ay Levanten la mano quienes no cantan ¿Y por qué era? No sé ni por qué ¿Cómo? Claro Soy la primera a levantar la mano La primera No, no, eso, eso ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno Casi nadie canta ¿Quién canta? Nada, te tengo que abandonar amigo Porque me estoy yendo a Mar del Plata A firmar contrato para el verano ¡Bien! Bueno, conseguimos un lugar para mí Un lugar para mí Anamá Y mi amigo Bueno, así que me voy a Mar del Plata a hacer eso Y a conducir un evento para el materno infantil Para el departamento de neonatología Así que Mar del Plata Allá vamos Somos seis Bueno, paramos de despedir gente acá Bueno, lo despedimos al locutor Lo despedimos al conductor Nos vamos despidiendo Y dejo a la camperita, ¿eh? Nos vamos a un corte Mientras nos ayudamos a Mariano a armar las valijas Sí Porque se va con estos equipos de Daya Que le armó Está venenada la campera y los anillos Dale Ya nos vemos ¡Chau, Mariano! ¡Chau! 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 Ay, 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 ay Qué manera de fluir, ¿no? Es bien Todo fluye Los viernes todo fluye Daya, me parece que alguien está más cerca Y no era que tenía esposa, no sé qué cosa Bueno, sí Bueno, ¿qué tiene que ver? No sé, pero no puedo sentar Daya, estoy hablando de mí Mira, todo lo ves desde tu lugar Ay, perdoná Perdoná por ser tan egoísta Entonces, ven y ponete acá y yo me pongo ahí Porque yo quiero estar cerquita de Fa No me gusta que lo esté provocando El muchacho ahí con el micrófonito No, no, no Sí, acá hay alguien que es muy fitechista Nada más Me dijeron de tu colección de zapatillas Que llega a números obscenos 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 No se va, no vamos a hablar de números Pero es una gran colección Una gran colección Bueno, yo tengo un amigo, no sé Un amigo Alex Chakra Que tiene un cuarto solo de zapatillas Estoy en ese proceso Estoy llegando a ese proceso Pero vos las alquilás, las vendés o algo Porque él sí No, no, yo compro para mí, para usar ¿Las coleccionás? Las coleccionan porque me gustan Pero las uso No es que yo conozco gente que las colecciona Y las tiene en repisas No, vos lo usás Yo las tengo en repisas Pero las uso Como Anamá Anamá tiene una colección de zapatos Muy importante Y los usa Y si se las roba, se las roba a la hija Pero es que para usarlos Porque he visto videos de zapatillas Que dentro de 20 años Se arruina la goma Se desarma Se deshace Todos los zapatos Ahora dicen menos tacos Obvio Pero bueno Trato de usarlos Todos Es que es para usarlos Compras en la calle Exacto A mí me parece que es un buen momento Que te lo estoy esperando Es un momento de celebrar ¿Viste? Septiembre es para celebrar Y más si estás de cumpleaños Como Sirfauto Que tiene seis de sus mejores productos Con un 25% de descuento En las peluquerías En la barbería Que trabajan en Sirfauto Aprovechá el shampoo para barba El óleo esencial El Forming Pass El shampoo para cabello El Serum Pure Y el Aftershave Todos estos productos son maravillosos de Sirfauto Felices seis años a todo el equipo de Sirfauto Y gracias por estar en cada detalle del cuidado del hombre Ingresá a www.sirfausto.com Viste como dijo .com, ¿no? A ver ¿Cómo me dijo? Ahora lo dijo cortante .com Lo dijo cortante Yo quedo Se enojó Se enojó Acá hay algo ¿Tenés el número de él por la boca para después? Le puse los puntos y se calmó Igual Daya Nos gustaría conservar el equipo de trabajo Detrás de cámara tal cual está Si podés Yo no tengo la culpa De que ellos solos decidan echarse a ellos solos Porque prácticamente está pidiendo Yo la quiero salvar Prácticamente él me lo pidió a gritos ¿Yo? No ¿Sabés lo que veo yo? Que enfrente tenía que ver un cartel que diga Daya Shaw Sí Si queda envuelta la cámara Daya Shaw Pero si yo quiero conservarte a vos Que estés vos de mi lado No me gusta que te estén ahí coqueteando unos de ahí de atrás de cámara Bueno, te digo una cosa Es bueno que Daya está acá para cuidarme Yo te quiero cuidar No quiero que te coqueteen Nosotros no te cuidamos No, no, no Me pongo celosa No me están cuidando Pero por favor Me pongo celosa No quiero que te pongas celosa Y vamos a lo importante Vos tenés muchas colecciones de zapatos Vos tenés zapatillas importantes Tenés casi todas Pero no tenés esta aplicación Te lo vi en tu teléfono Esta aplicación A ver Y cuando te digo esta aplicación Tiene que ver con saber Que el tiempo Y nada más y nada menos No es tan bueno el pronóstico Qué lástima Te voy a decir Porque mañana cuando se levanten Esa carita Mirá cómo está mi carita Está mucho Mirá Gallitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa nube avanza No Avanza, avanza Por más que vea Pero son 16 grados Está bueno Lindo Sí, está bueno Pero la humedad está en aumento No, entonces la nubosidad Cabe el peor El pelo Y al mediodía Al mediodía llega a 22 grados También nos ponemos contentos Pero esto anuncia Que un chubasco el domingo Nos vamos a comer No En serio, amor Porque cuando baje la temperatura Que llega a 12 grados Perdón, pero no lo veo 12 grados 18 por el 5 ya no está más el sol Y ahí baja tremendamente 12 grados Qué lástima Y Pero esto es muy fácil Yo lo tengo resuelto Porque solo tengo El domingo El domingo recién Yo lo tengo resuelto Porque solo tengo que decir Alexa Dame el look Del día de mañana A ver Mirá Ah Listo Jugamos con estos colores Maravillosos ¿Por qué? Porque desde hoy Que estoy con el día de Navidad Mi amor Completamente Y es viernes Y es viernes Viernes pide bucanera Viernes pide vestidito Porque hay que salir Viernes navideño Viernes navideño Viernes Siempre un viernes Tiene que ser navideño Y me parece que este vestido cancherísimo Este look de Vivay Vivay Shop De Arroba Vivay Shop Y con esta modelo maravillosa Que saben de dónde es De Ana Más Ferreira Que es divina Esa cara que tiene Es un día viernes Para salir a divertirse Buscanera Vestido Y viernes Agarrate mi amor Alexa Hasta mañana Quiero contarles una cosa Acá hay entre nosotros Alguien que tiene el privilegio Tiene un don A ver ¿Cuál? Que es cantar No me digas Ana Más fue la Evita Negra Y ahora Ana Más Va a estrenar Un espectáculo Donde va a cantar No Va a cantar Claudia Tejada Es un espectáculo De Bossa Nova Entonces a todo el público En la Argentina Que le gusta Me encanta Bossa Nova Vamos a estrenar En octubre ¿Dónde? Me gusta Para mi cumpleaños Teatro Color Pollux Que es un teatro nuevo De Lino Patalano Que Dios lo tenga En San Telmo En la calle Tacuarí 955 Ya va a estar En todos lados Perfecto ¿Cómo se llama el espectáculo? El show de Ana Más No Bossa Nova Vaya Ana Más Ay me vuelvo Hermoso No Va a cantar No se asuste Que va a cantar Una cantante De Bossa Nova Va a cantar Todo en portugués Yo cantaré Algunas cositas Mi amor Eso es la que corta Hay que animarse Hay que hacerlo Hay que cantar Ay Renzo Quiere que le cante Una prueba Quiere que le cante algo Una prueba Acá Podemos cantar Podemos cantar Un pedacito A ver un clima Bueno Garoto de Hispanema ¿Querés? Por favor Sí, obvio Sí, obvio Obvio Eso Ok Hola que cosa más linda Más cheia de grasa La menina que viene Que pasa No doce balanza Camino del mar Mi amor 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 Por favor Juan Sácamela Mostrame quién es la carita Mostrame quién es la carita ¿Quién es? No la adivinamos ¿Quién es? A ver quién ¿Quién es? ¿Quién es? Rocio Gravian Estef Rayman ¿Quién es? Ah Iluminada y eterna Nicole Qué linda Era Nicole Cómo no lo supimos ver Cómo no nos dimos cuenta Qué locura Y que estaba entre el agujerito de Daya Yo te juro pensé que ahí le empechara Te lo juro Era demasiada noticia por hoy Entre qué fin de semana Todo, todo Muy bien Nos despedimos con un elenco de teatro Pero entregamos el 7 El 7 de octubre Un viernes Me encanta Y estamos en el medio de nuestro cumpleaños Pero nuestro cumpleaños Con fiesta Todo Todo mi amor Te entregamos todo Para el cumple siempre Daya un placer siempre Gracias Que nos acompañes Te esperamos la semana que viene Sin agujerito Con otros tres chongos Con o sin agujerito Pero ya sin látex Sin látex Me cansé Esta vez Es mi enemigo Y Manuel Muchas gracias Por visitarnos Siempre Y nada más Siempre Es un placer Que estare acá Un placer Nos vemos el lunes Con o sin locutor Pero acá vamos a estar todos Porque esta es la caula de la moda Muchas gracias Amore Adiós Amore Chau Adiós